Michoacán se posiciona como el principal productor de ciruela y el segundo en pera, sin embargo, este último no puede ser comercializado a los Estados Unidos de Norteamérica, derivado de que aún se encuentra el proceso de certificación de baja prevalencia de la mosca de la fruta. El productor de estos frutos, en la comunidad de Ucareo, Manuel Durán, precisó que alrededor de mil personas se dedican a la producción de dichos frutos, los cuales han buscado posicionar en el gusto de la población a través de la conserva, mermelada o licores, aunque señaló que la comercialización más grande se realiza a la juguera Jumex, a la que se ofertan en fresco para la producción de jugos. A nivel nacional somos el segundo lugar aquí en Michoacán, bueno, específicamente en el municipio de Sinepecua, a nivel nacional en la producción de pera, nos estamos por detrás de Puebla, también somos el primer lugar en producción de ciruela a nivel nacional y de durazno. Se comercializan aquí a nivel nacional a los mercados, viene siendo en Guanajuato, el distrito, bueno, la Ciudad de México, Guadalajara. En el caso de la pera, la mayor parte se va a la industria, lo que viene siendo para jugos, la mayoría se va para Jumex. Aseguró que a pesar del retraso en la implementación de los programas de la Federación hacia el campo, las campañas fitosanitarias para estos frutos se desarrollan con normalidad y estiman que a finales de este año podrían recibir la certificación para poder comercializar la pera a los Estados Unidos de Norteamérica. La sanidad está trabajando intensamente ahí en la zona, ya somos una zona de baja prevalencia, o sea, estamos a un paso para hacerla libre, sí, de la mosca, exactamente, ya estamos a un paso para hacer una zona libre y siendo zona libre, pues podemos llevar a todos lados. Sí, está funcionando muy bien, está muy bien y están ahí todos los días, todos los días están combatiendo eso porque es una necesidad que se necesita, sí, es la prioridad. Actualmente se cultivan al año 11.000 toneladas de ciruela cuya producción dejó una derrama económica de 44 millones de pesos mientras anualmente se cultiva 9.000 toneladas de pera con un valor de 61 millones. Con imágenes de Sinue Contreras, reportó para Noticiero Michoacano, Marisela López.